La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Pero un barista no solamente debe ser alguien que trabaja tras una barra, sino tener todos los conocimientos que engloban como tal al granito que al final de cuentas se extrae y llega a la tasa de cada persona. Mi nombre es Ariadna Chaparro, en el 2016 tuve tercer lugar en la competencia nacional de baristas, en el 2017 obtuve el campeonato nacional, que eso me dio la oportunidad de representar a México a nivel mundial. Y segundo lugar en el 2018. Tengo 26 años y empecé a los 19 años prácticamente, bueno, faltaban dos semanas para que cumpliera el 19, pero desde que entré la verdad es que me empezó a llamar muchísimo la atención. Yo crecí mucho con la idea de que los niños no toman café, entonces literal mi primer café fue hasta los 18 años. A partir de ese momento obviamente probé el café de todo este alto, cafés intensos. La primera vez que tuve mi primer acercamiento con el café de especialidad, o sea, fue como, no creí que el café fuera también con otras notas y que no nada más era como intenso, amargo o algo para despertar, como muchos lo dicen. De hecho, bueno, actualmente cada que tomo café me relaja mucho y me da sueño, así que evito tomar café en el día casi. Es que depende mucho de tu metabolismo. Por ejemplo, la mayoría de las personas lo ocupan para despertar porque estimula el sistema nervioso, pero también puede pasar al lado contrario y relajarte o relajarte de más y que te des sueño. Desde que empezaron las competencias, que tiene aproximadamente, bueno, según yo tiene 17 años las competencias, yo creo que al principio era a ver quién prepara el mejor café, quién sabe hacer un café bonito y quién sabe dominar los nervios. Yo creo que ha evolucionado mucho, al menos en México, por ejemplo, desde hace tres años para acá ya se enfocan mucho más en de dónde viene el café, visitas la finca, ten una conexión con el productor, ten una conexión con el tostador, porque el café pasa por procesos, ¿no? Desde que se recolecta la cereza, el cómo se fermenta, ya que tienes tu granito de café verde, también el cómo lo vas a tostar, porque existen distintos tipos de tostadores. O sea, debe de ser por completo una conexión y el barista es el que genera como toda la conexión de las demás partes, ¿no? De lo que es el productor, tostador y pues el barista es el que envuelve el regalo y lo entrega con un mueñito al comensal. La primera vez que quise competir fue hace tres años, en el cual cuando hice la eliminatoria no pasé. El siguiente año cuando compito, que quedo en tercer lugar, la verdad es que ahí yo no tenía como una expectativa, sino que simplemente pasé la competencia y dije, órale, o sea, está padre, o sea, sí preparas café, pero ¿qué más puedes proponer? Ahora, por ejemplo, cuando voy a competir el siguiente año, me dice mi jefe, no vas a competir si no piensas ganar. Entonces le dije, sí, o sea, si compites debe de ser con mentalidad de ganar. ¿Qué crees que pueda ganar? Entra también la parte de innovación, ¿qué es lo que tú experimentas o qué es lo que tú sacas como conclusión de tu año de preparación o cosas así? Entonces fui a una finca, estuve trabajando mucho con el productor, elegí casi casi el perfil que quería para mi café. Yo le decía, quiero más flores, quiero menos acidez, más dulzor, más cuerpo. Y él hacía como todo lo posible para entregarme lo que yo quería y me dice, ahí está tu café y ahora sí a trabajar sobre él, ¿no? Ahora tueste y, por ejemplo, también estabilización de temperatura fue para mí algo muy importante en mi rutina, que fue cuando yo gané. Cuando ganas una nacional, yo creo que pierdes por completo tu nombre. O sea, dejas de ser como Ariadna o dejas de ser como la empresa a la que representas porque ya vas a una mundial en donde dejas de ser esa persona y te conviertes en el país. Porque, pues sí, no nada más vas como una persona, sino que representas a toda la comunidad que está atrás, ¿no? Representas a toda la comunidad barista y todo lo que engloba la palabra café de tu país. Así que para mí, por ejemplo, la mundial, que fue en el mes de junio en Ámsterdam, otra ciudad, otro horario, otra agua, otra altura. Entonces todo eso influye en el sabor del café. Y, pues también juegan otras cosas en tu contra, ¿no? Desde volar el café porque la presión del avión, la temperatura, puede hacer que también afecte el cómo se vaya a extraer en ese momento. En este caso, por ejemplo, yo lo sellé al vacío para que no desgasificara tanto y llegara como con la mayor frescura a Ámsterdam. Y, por ejemplo, la rutina consta de 12 bebidas. Tienes cuatro jueces sensoriales, una mesa de aproximadamente esta altura. Y tienes que presentarles espresos, bebidas con leche y una bebida de especialidad que, en teoría, es como una creación tuya con el mismo café. En este caso, por ejemplo, el café que yo llevé a la mundial fue un café de Chiapas, de una finca que se llama Irlanda. Y, por ejemplo, este café tenía una nota muy marcada a coco. Literal, era como si tomaras agua de coco, ¿no? Entonces, cuando lo empiezo a preparar, el espresso, qué proporción, qué cantidad, qué temperatura, porque todo influye en la taza. Mandé a hacer tazas especiales para que mejoraran el cuerpo y para que mejoraran el aroma, el sabor. Ahora, por ejemplo, bebida con leche, únicamente usé un espresso con una onza de leche, lo cual hizo que estuviera súper cremoso y sabía como una tarta de calabaza. Estaba muy rica. Y mi bebida de especialidad, por ejemplo, usé higo caramelizado con piloncillo y unas gotitas de una infusión de vainilla que yo dejé por 12 horas. Y el resultado en taza era literal sabor coco. Entonces, es mucho tiempo de probar, probar. O sea, a veces había días, me acuerdo que hubo un día en que estuve contando mis espresos, tomé como 67 espresos ese día. En, órale, ok, así sabe bien. Ahora, vamos a probarlo con leche y a probar con muchos tipos de leche. Congela la leche, calienta la leche. Ahora, pon de menos cantidad, más cantidad, más espuma, más brilloso. O sea, todo eso hasta llegar, ok, esto es lo que voy a entregar, ¿no? Y bebida de especialidad, si te digo cuántos ingredientes y cuántas cosas estuvimos haciendo. Nos las pasamos como dos semanas así, literal, de sol a sol, probando con muchísimas frutas, reducciones, congela. Ahora vamos a calentarlo. O sea, igual, probarlo de todas las temperaturas hasta que llegas a lo que quieres entregar a los jueces. Es mucho trabajo que presentas en solo 15 minutos y que solamente tienes esos 15 minutos para demostrar lo que para ti es un café. La jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.